Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Pa' te Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Ya Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Pa' te Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el E Y ahora navegamos por el E Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún bajo como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Desafánate, loca, luego empápate, de mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que mi bebé en el Mercedes, las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí, entrepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Dica ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana Nena corto en la sotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Joguitos chinitos como Pukki de Taiwan Me gusta tu aroma Me dejas en mi ropa Ese amargo aliento Me lleva al cielo Te voy a quebrar, te voy a rolar Voy a demostrar De como a mi me ponen Mi sueño y sin dolor es Papel especial pa' que pegue más 24K y Shine Mientras dejo que acaricien Los problemas y se olviden Cuando a mi me tocas Pongo como locas Esos labios lilás Por por poncho una delicia No se si pensar o solo jalar ese humo Y ya en las nubes tu me pones Tus ojos encantadores Quedó compa Alex Ja Y que Compa Alejandro Domingo y viejo hasta Portland Entre humo y besos Sientes mis pensamientos Sientes mis pensamientos Te voy a quebrar, te voy a rolar Voy a demostrar De como a mi me pones Mi sueño y sin dolores Te van a juzgar, te van a envidiar Pero no importa Acércate y dame un beso Mi María yo te quiero Cuando yo voy a aprenderlo Se me pasa lento el tiempo Y cuando logro tenerlo Siento que despego al cielo Solo y también con la bola Loco Ando a todas horas Saben que a mi no me importa Lo que digan las personas Yo ando a gusto Con lo que fumo En cualquier punto Brinco y saludo Y si no hay remedio Para quitarme lo loco Pues así yo estoy mejor Unos pesos plumas Con pan de chocos ¿Y qué? Cuando quiero destramparme Al huma ya de jalarme Hacen un buen borreguito Si es que monchosos venimos En la funda mi pistola Es la que arregla las broncas No es que la haga de manguera Mucho envidia nos rodea Pues ando a gusto Con lo que fumo En cualquier punto Brinco y saludo Y acá en la agua da la cara A veces solos o con plebada Así nos miran De gorrita y zapato italiano A veces tenis y bolsa en mano Son muy calmados Se prende un gallo Otro un tabaco Ya sea con botes O con huiscacho Va a ir empezando Allá localizando el modelo Que le marque a los guitarreros Que hoy hay relajo Vamos saliéndonos al fin Al tata nos vamos a ir Allá en las donas me relajo El rubi con hilos blindados Los R me cuidan a mi Le tiro arriba al minimi Una del caballo arrendado Y cuarentón pa'l atentado Y cuarentón pa'l atentado Y ahorita a ellas las que acompañan A los muchachos de la manada Y un lobo alfa No digo nombres pa' que le atinen Se acaba el tiempo No le entendiste a la adivinanza Como me encanta mirarla sola Hice la playita con la tambora Y una celada Bonito cantan a que ya saben Y en las canciones pa' enamorarlas Sin disfrutarme Y vamos saliéndonos al fin Al tata nos vamos a ir Allá en las donas me relajo El rubi con hilos blindados Los R me cuidan a mi Los R me cuidan a mi El tiro arriba al minimi Una del caballo arrendado Y cuarentón pa'l atentado Y cuarentón pa'l atentado La vi por primera vez Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé Yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo Papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quién te da Y no es casualidad que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 Para la cana me la voy a llevar Y cuando estés sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo Papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Sé que ella no es médica Pero si es malefica Pa' nada patética A lo bello y identica Solita se lubrica Usa ropa gótica Ropita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita La bebé fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y las tetas son dos Yo creo en ese twerking En ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci Y por más que claro Por más que busquen No me han hallado Rápido es como Me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve Sin traer un convoy El que de la camina Venga el control Dos mil diecinueve El que no les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' estar tranquilo Y puro peso Ruma viejón Ay Diecinueve Por los radios De alta frecuencia A los zaparacos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiestón Cuido mi sector Tango más litado que enruja el motor La doble roda lo traen el cincuentón Y mis enemigos me tienen favor No quiero disturbios No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el cincuentos Soy el bélico Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno de la panteón Es veneno da pa'rriba de muy buena calidad Los teléfonos Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el de bep Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal De poca edad, pero bien listo Porque la verdad siempre persisto para grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa'l voz que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol y metemos gol en la sabenteción Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un planecito si yo no mi parce Me prevese, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfieste Como se dice mi guágale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y no me bloques Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas Santaita conoce, yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papaya que está aquí La mente piensa, no tiene ciencia Hace rasgos, salve negocios, anda al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza Pues ya las detone, pues ya las corone De poca edad, pero bien listo Porque la verdad, siempre persisto Para grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l vos, está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el gol, ya saben que yo Ya saben que se ojo por mí Desde el cielo Ángel bello Y tu boquita roja y mil Caricias darte y sin desliz Son tus besos Los que anhelos Te verás que te extraño aquí Mejor estoy, mejor sin ti Parrandero Mujeriego Me convertí Me convertí Por estar pa' ti Te sorprendí Te sorprendí Como tú a mí Ya no fue Que antes Te gustaba Te gustaba Te gustaba No fue por mí Y sé que podrás borrarme de tu vida Pero jamás puedo borrar los momentos chiquitos Jura doble fe Son dos opciones que te di Feria y amor Pa' ser feliz Me entretengo Ángel bello Y tu boquita roja y mil Caricias darte y sin desliz Son tus besos Los que anhelos Convertí Por estar pa' ti Te sorprendí Te sorprendí Como tú a mí Ya no fue Que antes Te gustaba Te Fue por mí A no pensarte más A no buscarte más A no buscarte más Aún quedan las ganas Aunque las neguemos Tu interior me extraña Aunque estemos lejos Aún quedan las ganas Aunque las neguemos Tú aún me amas Mírate al espejo Mírate al espejo Mírame y dime Si Si extrañas todo aquello que te di Lanzarle en el cuarto En el baño Hasta en el garaje Haciendo memoria Como de un trajo Como de un trajo Aún quedan las ganas Aunque las neguemos Tu interior me extraña Tu interior me extraña Aunque estemos lejos Aún quedan las ganas Aunque las neguemos Tú aún me amas Mírate al espejo Entré a buscarte y no te encontré En ninguna red No quería molestarte Solo verte Por última vez Porque ya lo decidí A no pensarte más A no buscarte más Ae, ae Ae, ae Si es verdad que te suelta Cuando bailas quiero ver Ae, ae Ae, ae Una modelo Flufarina Que se mueve Como charquilla Yo no sé Qué tiene el pantalón Cómo soporta Haciendo culón Le gusta el exceso Bailar reggaetón Quemar una hoja Y sentir el notón Notón, alcohol Sentir el calor Pérdela, modale Después de las dos Y trajiste hojas Dale, préndelo Préndelo Esa nena Está prendida Con su piquete Que asesina Cómo lo mueve Perfumada Y en la cama Una bandida Me tiene alucinado Viéndola En la pista Me tiene en distorsión Ya no tengo control Le gusta el descontrol Para olvidarse De su vida Unas pastillas Y la bebida Que la hace sentir viva Ae, ae Ae, ae Si es verdad que te suelta Cuando bailas Quiero ver Ae, ae Ae, ae Una modelo Flow farina Que se mueve Como charquilla Belly, belly, belly Danza mueve Eso que te dio tu mamá Disfrutame hoy Que no existe mañana Quiero amor De la manzana Eres peligro Nena tentación Tienes color Cane la perdición En tus ojos Se ven la seducción No, 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 no Esa nena Está prendida Con su piquete Que asesina Cómo lo mueve Perfumada Y en la cama Una bandida Me tiene alucinado Viéndola Y en la pista Me tiene en distorsión Ya no tengo control Le gusta el descontrol Para olvidarse de su vida Unas pastillas Y la bebida Que la hace sentir viva Ae, ae Ae, ae Si es verdad Que te suelta Cuando bailas Quiero ver Ae, ae Ae, ae Una modelo From Farina Que se I'm a water Un campeón Siempre el mío Yeah Voy subiendo Un escalón Por el escalón Yeah Le he gerado Y me he bebido El trago amargo No solo Cuento conmigo Atrás tengo apoyo I'm a water Un campeón Siempre el mío Yeah Voy subiendo Un escalón Por el escalón Yeah Le he gerado Y me he bebido El trago amargo No solo Cuento conmigo Atrás tengo apoyo Siempre el millón No solo cuento conmigo No solo cuento conmigo No solo cuento conmigo Atrás tengo apoyo No solo cuento conmigo Atrás tengo apoyo No solo cuento conmigo Un alto Sod Y me he bebido Entonces No solo cuento conmigo No solo cuento conmigo ¡Suscríbete al canal!